Hola a todos y bienvenidos a este segundo tutorial sobre los péndulos. Hoy veremos cómo crear un simple péndulo de Foucault en una de sus versiones modificadas y lo haremos a partir de un péndulo simple. Aquí está. Para crear un péndulo simple y animarlo con la física de los cuerpos blandos pueden ver mi primer vídeo tutorial sobre los péndulos. Básicamente le vamos a añadir a esta esfera un sistema de partículas pero antes creamos un grupo de vértices y le asignamos peso 0 a toda la zona por donde no queremos que salgan partículas y peso 1 a la zona por donde sí que queremos que salgan partículas. Ahora creamos el sistema dejamos el nombre por defecto le ponemos por ejemplo 5000 partículas que se emiten hasta el fotograma 1200 y la vida de la partícula 1200 esto porque no desaparezcan durante la animación. Le pongo 1200 este valor porque en mi animación la duración es de 1200 fotogramas ahora le ponemos 0 a todas las componentes de la velocidad comprobamos que la física sea de tipo newtoniano y le ponemos también un objeto para renderizar nuestra partícula yo le pongo una esfera grande la reducimos y la ponemos aquí donde no molesta. Muy bien ahora en nuestro sistema de partículas le podemos indicar esta pequeña esfera como objeto para renderizar la partícula la dimensión final será mucho más pequeña porque aquí en la escala hemos un 0,05 ahora nuestra esfera ya imita las partículas pero queremos que se imita solamente por la parte inferior donde hemos indicado los pesos de los vértices 1 esto se hace en esta ventanita densidad le vamos a indicar el grupo que hemos creado anteriormente muy bien el péndulo está listo solamente le tenemos que poner una rotación la ponemos de 35 grados por ejemplo y para que sea un péndulo de Foucault tenemos que poner también una porción de tierra por abajo y lo hago añadiendo un plano le doy un poco de espesor y un color oscuro para que contraste bien con las partículas que son claras para que sea una porción de tierra tenemos también que ponerlo en movimiento en rotación entonces le vamos a poner una clave de tipo rotación al principio de la animación y al final al fotograma 1200 en este caso le damos una rotación de por ejemplo 250 grados y le ponemos otra clave de tipo rotación muy bien hay otro detalle pero muy importante en el editor gráfico le vamos después de borrar estas variables que nos interesa no interesa solamente la rotación alrededor del eje z le vamos a poner el tipo de interpolación lineal y no bc esto porque la velocidad angular de la tierra es constante muy bien ahora nuestro péndulo está animado la porción de tierra está rodeando pero las partículas pasan a través del plano esto porque nos falta añadir al plano de rotación la colisión ahora el plano de rotación se considera como un elemento de colisión y la partícula está rebosando para que la partícula no rebose podemos aumentar al máximo el amortiguamiento de las partículas y poner al máximo la fricción para que sigan el movimiento del plano durante su rotación aquí está muy bien ya tenemos nuestro péndulo de focol les agradezco a todos por seguir este vídeo tutorial y no se olviden de visitar mi guía animada en el sitio web blenderplay.com hasta la próxima y y y y y y y y